Por favor, si hay alguna cámara, les pido que no ponchen, por favor les ruego, ni siquiera Diana Sánchez, sorprendió a Gisela Valcarcel, y a todos sus compañeros del programa, al pedir retirarse de la competencia de reinas del show Que voy a tener que dar un paso acostado a la competencia Al ser consultada, la ex chica reality, no quiso dar las razones de su decisión, mostrándose en todo momento desenfocada Por la complicada situación, que está atravesando Yolanda Medina, se quebró, al ver tan mal a Diana Sánchez, y junto a sus compañeras, se acercaron a ella, para darle su apoyo Pero el día de hoy, Gisela Espere un ratito, cuídate no caigas No le toco El día de hoy, me permití verla a Diana, desde temprano un poquito más Diana, cualquiera sea la razón, no quiero que... Tras el abandono de Diana Sánchez del set, Yolanda Medina, comentó que su compañera está atravesando, una situación difícil que desconocen E Isabel Acevedo, contó que conversó con Diana en la academia, donde le preguntó, si terminó su relación, pero no tuvo respuesta Tras unos minutos, Diana Sánchez, volvió a la pista de baile, anímicamente mal Anunciando que tenía problemas personales bastante fuertes, que la llevaron a tomar la decisión, de abandonar la competencia